Actualmente estamos viviendo una crisis en el transporte público de la Ciudad de México. Esta crisis de servicio y de despacho de usuarios al tener un servicio intermitente en dos líneas de las más importantes de nuestra red, la línea 12 y la línea 1, afectando principalmente a la zona oriente de la ciudad, que es la que más vive los estragos de este transporte público ineficiente. Antes de continuar quisiera esclarecer que este video no tiene ningún objetivo político, para que eviten comentarios al respecto. En este caso repasaremos únicamente con evidencia las problemáticas reales y actuales que se está viviendo en la red de transporte público de la ciudad, y sobre todo, qué es lo que está sucediendo con la línea 9 del metro. Así que sin más, acompáñame. La línea 12 del metro se encuentra en su tercera rehabilitación, siendo la línea más joven de toda la red, mientras que la línea más veterana está en su primera etapa de rehabilitación, tras más de 50 años en uso. Ambas líneas afectando directamente a los habitantes de la zona oriente de la ciudad, la que más padece del transporte masivo y sobre todo la que más sufre las consecuencias de estos cierres parciales. Constitución de 1917 se convirtió en la nueva Pantitlán, al coronarse como la nueva estación de mayor afluencia de toda la red, muy seguramente por la crisis existente al tener dos de las principales entradas a la ciudad en la zona oriente cerradas. A todo esto es donde llega la línea 9 del metro, la línea que originalmente se construyó para hacer un servicio paralelo a la línea 1, con un mismo origen-destino pero que no se concluyó como su plan original hasta observatorio. Actualmente, junto con la línea 2 del metrobús, son los principales pilares de la zona centro de la ciudad que permiten la movilización masiva de usuarios de la zona oriente a la zona centro de la ciudad, que si bien observamos gracias a este mapa de atracción, ambos corredores comunican a las zonas de mayor densidad de empleos de la ciudad, o en su defecto articulan con insurgentes, el principal corredor de empleos de toda la ciudad, mientras que a su vez, del lado contrario, comunican de forma directa e indirecta a las principales zonas ormitorio de la ciudad en la zona oriente, o en su defecto, se articulan con otros sistemas de movilidad como la temida línea A, por sus retrasos intencionales constantes en horas pico matutina, para justamente evitar reventar la línea 9 en hora punta. La crisis del transporte masivo de la ciudad no es nueva, lleva arrastrándose sexenios atrás, pero cada vez la presión se hace más y más fuerte, afortunadamente por la pandemia esos efectos se fueron ralentizando poco a poco, sin embargo, de no haber sido por este suceso, hubiéramos vivido la peor catástrofe del transporte masivo de la capital. En 2021, tras el incendio del puesto central El Control, al tener la mitad de las arterias capitalinas sin circulación. De mismo modo, esta crisis no solo está presente en los sistemas eficientes, principalmente en la mayoría de líneas de metro, igualmente está presente en la baja inversión de nueva infraestructura, como la olvidada línea 0 del Metrobús, las obras sin concluir del trolebus elevado a Santa Marta, obra que de mismo modo seguirán atrasando a propósito para no colapsar en demanda al trolebus elevado y a la línea 8 del metro que ya las andan sufriendo. Te dejo en una tarjeta un video para que veas mayor información del tema. Este retraso parece ser totalmente adrede, esperando a que pase este clímax de la crisis. Además, se padece igualmente con la renovación del sistema Ecovici que aún no acaba, y tampoco su ampliación. Lo mismo se podría hablar de la sobredemanda de las líneas 1, 5 y 2 del Metrobús, en el caso de las dos últimas necesitando urgentemente unidades biarticuladas, mientras que la primera sin duda ya necesita su reconversión a metro. Al circular sobre la avenida de mayor concentración de empleos, es más que necesaria su conversión y servicio mutuo. Pero bueno, y a todo esto, ¿cuál es la relación con esta famosa crisis del transporte con la línea 9 del metro? Si fuiste esa observadora a lo largo de este video, te dice cuenta que la línea 9 actualmente es el pilar de toda la movilidad del oriente de la ciudad, siendo la única línea de metro que se traslada del oriente al poniente, principalmente en la zona centro, comunicando a los principales puntos generadores de empleo. Claro que tiene a sus ayudantes como la línea 2 del Metrobús, e incluso el trolebus elevado en conjunto con la línea 8 del metro, que se ha convertido en la cuarta línea de mayor afluencia de toda la red de movilidad integrada, y constitución en la estación de mayor afluencia de toda la red. Sí, la línea 9 no está sola en esa tarea, pero es la principal. Recordando que dos líneas que comunican al oriente están cerradas, la línea 12 siendo apoyada principalmente por la línea 8, mientras que la línea 1, la línea que históricamente ha sido de la de mayor afluencia de toda la red del metro, está siendo respaldada principalmente por la línea 9, y con todas las problemáticas que tiene de operación e infraestructura. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la línea 9? El tramo de Pantitlán, centro médico, abierto el 26 de agosto de 1987, tras 36 años de operación, el suelo ha cobrado factura al tramo elevado de esta línea. En 2020, el científico mexicano de la UNAM, Darío Solano, publicó en la revista Nature Scientific Report, un reporte donde se habla de los desplazamientos diferenciales del suelo y sus afectaciones a la infraestructura civil por la rápida subsidencia. En ese reporte, lo más importante que se señala es que el suelo no es uniforme a lo largo del continuo territorial de la Ciudad de México, habiendo diferencias entre capas de suelos arcillosos, arenosos y rocosos, principalmente volcánicos. Estas diferencias tienen relación a su contexto geográfico e histórico, ya sea por las zonas lacustres que caracterizaban la zona centro principalmente, o las zonas volcánicas del Ajusco y la zona sur de la ciudad. En este caso, en particular, donde se levantó la línea 9 del metro, estamos hablando de que es una zona lacustre, conformada por diferentes tipos de suelo, existiendo en este subsuelo acuíferos, donde el agua se encuentra entre las partículas de los sedimentos, que juega un papel muy importante, ya que el suelo actúa como una esponja y absorbió a lo largo de miles de años el agua del lago de Texcoco, que hoy en día se encuentra al interior del suelo una gran cantidad de agua gracias a los acuíferos y la absorción de estos miles de años. Ahora bien, la importancia y la problemática de los acuíferos radican que para el 22 de marzo de 2022, según datos del SACMEX y del Conagua, La Ciudad de México abastece el 56% del agua que consumimos a diario gracias a los acuíferos. Esto a través de 976 pozos activos que exprimen esta esponja de forma desigual, provocando los famosos hundimientos o desplazamientos diferenciales del suelo, que según en el artículo, por la heterogeneidad de las partículas en el suelo, provocan que este hundimiento no sea parejo, por lo que en el caso del complejo de Pantitlán haya estructuras que se hayan mantenido al mismo nivel de su construcción original, mientras que hayan otras estructuras que se han ido hundiendo al paso del tiempo por la sobreexplotación de los mantos freáticos y la baja capacidad de infiltración del agua al subsuelo por el asfalto aislante que no permite drenar el agua hasta el suelo. Todo esto provoca que la estación Pantitlán de la línea 9 tenga el aspecto que conocemos hoy en día. Cualquiera que haya usado la estación sabrá que llegando al andén hay un desnivel muy pronunciado, que se puede sentir al caminar sobre el mismo andén o al ver salir y entrar los trenes, generando una curva al paso de este tren. Estas diferencias marcadas en el viaducto fueron las principales razones por las que se colocaron los refuerzos metálicos temporales de soporte y ayuda para el viaducto, que según en palabras de las autoridades, todo está bajo control y no hay ningún tipo de riesgo y si somos optimistas y pensamos que dicen la verdad, aún podríamos preguntarnos alguna otra cosa, como ¿por cuánto tiempo? Porque muy seguramente lo dicho por las autoridades tiene algún tipo de plazo. Esta solución temporal debe tener una fecha de vencimiento y si esta pasa, ¿qué sucederá? Actualmente, ¿cuál es nuestra esperanza de que no pase lo peor? La única luz de esperanza que vemos en el horizonte a corto plazo es que ya abran la primera parte de la nueva línea 1 del metro, la modernizada línea 1 con todas las implicaciones que esto conlleva, es decir, su nuevo pilotaje automático semi-autónomo, trenes modernos y de mayor capacidad, intervalos de espera mínimos, etc. Una vez abierta, la crisis del transporte se allanará y se atenuará progresivamente. Sin embargo, esto sucederá si la modernización está a la altura. Con esta primera parte abierta, perfectamente se podría dar el tiempo necesario para cerrar temporalmente el tramo elevado de la línea 9 para realizarle un análisis exhaustivo y de ser necesario reconstruir algunas secciones. No importa si sucede a mitad de tiempos políticos, para casos de emergencia y de seguridad capitalina, eso no debe ser ningún impedimento para actuar, aunque sea en la transición administrativa. La reapertura de la primera parte de la línea 1 sería sin duda un gran alivio para los usuarios y la infraestructura de la línea 9. Sin embargo, el gran problema que no sabemos es cuándo abrirá de nueva cuenta la línea 1. Desde febrero de este año se prometió que sería reabierta al público. El plan original era que la abriera en marzo, pero posteriormente se postergó hasta mayo y actualmente estamos a mediados de junio y desconocemos totalmente qué está pasando con la modernización, que recientemente fuimos a recorrer todas las estaciones y en Pantitlán aún se encontraban sin retirar los elementos antiguos de la estación original. Hace unos días se vivió el primer síntoma grave del hundimiento de la línea 9. Un tren se descarriló al momento de hacer una maniobra de cambio de vía. Las autoridades mencionaron que fue un error humano al no obedecer una señalética adecuada, provocando que el convoy golpeteara el aparato de cambio de vía. Esto en la terminal Pantitlán, terminal donde semanas antes el cambio de vía se ha estado limitando a una sola maniobra por los daños que han sufrido los aparatos de cambio de vía por los riesgos que ha conllevado el hundimiento diferencial en esta zona. No dudamos que también pudo haber un error humano dentro de lo que provocó este descarrilamiento, pero entonces, ¿por qué se hizo el golpeteo en un aparato de cambio de vía? Mismo que había estado sufriendo los estragos de los hundimientos diferenciales que ha afectado la estabilidad del sistema. Pero sobre todo lo más importante, ¿qué le deparará al metro en las próximas semanas, meses o años? Solamente el tiempo no responderá esta incógnita. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. Conmigo sería hasta la próxima. Espero tengas un bonito y muy agradable día. ¡Suscríbete al canal!